Bienvenidas a un nuevo capítulo del reto de pobre a rica. Si no lo creo mal, estamos en el capítulo 6. Como siempre, voy a dejar que esta mujer haga lo que quiera con su vida, de momento. Espérate, vamos al play. No sé si... Espera un segundo, voy a bajar un poco el sonido. Mira, de verdad, me tienen harta con las notificaciones estas. Espera un segundo, chica baja. Tengo muy alto, ¿no? ¿Dónde vas? Misión de descubrimiento perdida, muy bien. Misión de descubrimiento ha acabado antes de tiempo, vaya que lástima. En fin, lo que quiero hacer en este capítulo, ya que pues nadie me deja sugerencias, propuestas, ni nada por el estilo. Que no lo sé, no entiendo por qué. Bueno, a lo mejor porque poquitos ven los capítulos, no lo sé. Pues lo que quiero conseguir hoy, sobre todo, es llegar a los 50.000 simoleones en reserva. Adquirir el nivel 3 de fama. Y no sé qué más, porque la verdad que tampoco vamos tan mal, ya que necesitamos 5.000 puntos de recompensas para lo del árbol. Y tenemos 3.000 y pico. El árbol era 5.000, por lo que la verdad que yo creo que en un pim pam podemos conseguirlo. Pues nada, estamos, me parece que sí, estamos en invierno y vamos a ver que esta chiquilla vaya a comer algo. ¿Qué te vas a comer? ¿Cereales? Un cuenco de cereales. Bueno, pues a lo que tú quieras. Vamos a quitar hierbajos. Esta planta está como muy seca en la vida. ¡Ya ha muerto! Pues lo voy a arrancar, ¿no? Porque no tiene mucho sentido. Qué lástima en, no sé, hablar planta. Esta también y esta también. ¿Y sobrevivirán o no van a hacer ya nada más? ¿Arrancar planta? ¿Tengo que arreglar todas o qué lástima? Las de invierno se han morido. En fin, pues vamos a hacer, epa, ¿dónde vas? Ah, mírala, ella va a leer, pero la lectura no te va a dar fama, ni dinero, ni nada por el estilo. Así que lo que mejor se le daba, ¿cuáles eran los abstractos? Me parece que sí, ¿verdad? Ya ni me acuerdo. Y tampoco hace tanto que no grabo, pero chica, yo no me acuerdo de nada. Pues lo dicho, vamos a ver cómo va el capítulo de hoy. Vamos a ver si, ah, es verdad que quería comprarse una piscina, pero... ¿Por qué no llegamos a los 50.000 simoleones y luego ya te hago una piscinica y tú guapa para que nades en invierno? Porque ya me hagas tú a mí, ¿para qué quieres? Una obra maestra, venga, vamos al lío. Mira, dos mil y pico, ya está, ya tenemos los 5.000. Ay, no. Yo y las matemáticas somos lo mejor, ¿verdad? Abstracto, mediano, venga, tira para adelante. El tutité, muy bien, muy bien. Al menos es ordenada la chiquilla, que lo guarda todo en su sitio. Ay, mira, no me había fijado que sale lo de estrella en alza. Hola, perdona. ¿Me estás ignorando? Hola. Sí, sí, totalmente. Perdona. Qué hace. Qué feo, eh, que me ignore. Y luego lo que también puedo hacer es algún tipo, bueno, algún libro o algo, porque, ¿no? Algún guión de película. Espero que me vuelvan a nominar y así sí que sepa si voy a ganar o no algún premio, porque de eso nunca más se supo. A mí me nominaron, me lo dijeron, pero nadie me dijo nada más. Otro, no es una obra maestra, pero bueno. Y venga, vamos a hacer un par de cuadros más. Venga, chica. Ay, grande, no. No quería grande. ¿Por qué no? No son muy rentables los cuadros grandes, me parece a mí. Me podrían hacer un resumen, ¿no? De lo que cobro. Lo tengo que sumar yo. 134. Estos son buenos. 180 y pico, 166. Bueno, venga. Toma ya. Famosa de segunda. Qué feo lo de esto de famosa de segunda, ¿no? Y cuánto tenemos, 50.000, ¿vale? O sea, ya hemos cubierto también. Ay, mira, me sale esto. A ver qué tengo que hacer con esto. Temerosa de la muerte, temerosa de las multitudes, temerosa del fuego. Tiene mucho miedo esta niña, ¿eh? Pero bueno. A llegada a estilos de vida. Le puedo poner estilos de vida, ¿verdad? Famosa de segunda. A ver. Como famosa de segunda, la luz va por el buen camino para llegar a lo más alto. De hecho, algún que otro paparazzi le abordará en público. Por otra parte, ahora tiene fans de verdad. Sims que se emocionan con solo verla de refilón. Qué bueno. ¿Les resulta toda esta atención pública un pelín abrumadora? Si es así, puede usar un espejo para ponerse un camuflaje de celebridad de incógnito. Me encanta. Eso le permitirá hacer su vida, ¿eh? Hacer su... Es que me distraigo. Hacer su vida sin que su privacidad se vea afectada. Pero le impedirá ganar más fama mientras lleve el camuflaje. También se encuentra en un punto... Se me ha ido la chiquilla, no sé dónde. También se encuentra en un punto en el que su reputación personal puede tener una repercusión importante en el tipo de celebridad que llegue a ser. Si ha empezado a forjar su imagen pública en torno a una buena o una mala reputación, ahora tendrá disponibles ventajas de fama adicionales para reforzar sus acciones positivas o negativas. No sé qué coño significa esto. No un nivel de pillería. Encima, si tú ves haciendo la troll por las redes. Pero ¿yo qué puedo hacer con esto? O sea, no había aquí, ¿no? Aquí, esto. Uy, pero ¿y esto? ¿Qué tengo que hacer? No entiendo. Colaboración corporativa. Sube vídeos para obtener más fama y fortuna. A. Puesto de producción de vídeo y el puesto de producción musical le hará ganar más fama de lo habitual. ¿Esto qué es? Más fácilmente con sismas famosos. Notoriedad. Disfruta de la posibilidad de ganar más fama con habilidades y profesiones. Profesiones. Uy, pero es que esto. Ventaja requerida. Red de contactos. Notoriedad. O colaboración corporativa. O sea, aquí por ejemplo podría coger un puesto de producción de vídeo. Hacer cosas. Y que con eso vaya, no sé, vaya sumando en cuanto a la colaboración corporativa. Igual pues es lo típico de las redes sociales, ¿no? Pues tienes ahí tus sponsors y tus cosas. No lo sé. Casilla de excentricidad abierta. Excentricidades. ¿Qué puedo seleccionarla? Que corra al aire. No significa que te apetece que te parezca bien que el público. Y en datos, hombre, eso estaría bien. Vanidosa. Entusiasmo por el zumo. Buena relación con los paparazzis. Correo fan. Seriedad interpretativa. Persecu fan. Número público. Adicción al teléfono. Contacto con la fama. O sea, yo a lo mejor puedo elegir alguna. No, no. O sea, esto ya es, se va generando. Eh, los sims se alejan. Bueno, me lo tendría que ir mirando, ¿no? Pero bueno, la cuestión sería... Ah, vale. O sea, que cojo esto y luego puedo coger esto. Entonces, como personalidad con influencia, creará lazos de confianza con un grupo de fans leales y generosos. Recibirá por correo regalos. Ah, esto me parece bien. Esto me gusta. Vale, dos fun. Punto. Entonces, luego puedo seguir, ¿no? Trasnochada. Dispara tu energía y no puedo tener otra. Eh, no. Podrá trasnochar cuando esté cansada, lo que le proporcionará un aumento masivo de energía que necesita para seguir activa durante horas sin dormir. Qué bien leo. ¿Eso le irá bien para transmisiones benéficas? Ah, mira esto también. Pues venga, pues tres puntos, ¿no? Entonces, con esto yo me lo guardo. O sea, yo voy en dirección a Guareva, que sea esto de aquí, ¿no? Pues ven, po' pa'lante. Pues lo voy a guardar. Ya está. Y ahora, ¿dónde está mi niña? Tilo. Aquí, haciendo ñoquis. ¿Verdad, querida? Ya sabemos. Lo que cocinas. Ay, que está roto. Uf. Servicio de reparaciones que me parece muy bien. Qué amistosa. Bueno, espérate. Invitar a entrar, porque si no... Hola, querida. ¿O en serio, tía? ¿La cocina también? O sea, esto tengo un problema con las cosas de... ¿No puedo contratar servicios de reparaciones porque ya está por venir la chiquilla? ¿O cómo va esto? Vale. ¡Holi! Firmar autógrafo. Ah, muy bien. No te lo he pedido, pero... Ay, pues vale. Pues ya está. Serán 109. No sé cómo buena famosa. Pues ahí que voy. Pero no hemos dicho que aguantaría durante las horas de la noche. Se está durmiendo ya. ¿Qué coño es esto? Me han engañado. ¿Hemos sido engañados? ¿O cómo va esto? Bueno. A ver, querida. Deja de dormir. Vamos a ver, segunda. Deja de dormir. O si duermes, duermes bien, pero no. Vamos a hacer... No sé para qué le doy a la pausa. Vamos a hacer una piscinita. A mí normalmente las piscinas me suele gustar hacerlas como al final, pero... No sé, la voy a hacer por aquí. ¿Qué? ¿Al lado del huerto o más hacia aquí. Y siempre acabo haciéndoles una puerta trasera, porque si no tienen que estar todo el rato yendo por la puerta de delante, sal fuera, sal fuera. Entonces, lo que voy a hacer es ampliar un cuadrito más para poner la puerta por aquí. Una puertina así, en plan de la calle. ¿Qué color era la otra? ¿De acuerdo? Vale, marroncito así. Vamos a ver. Esta yo creo que sería parecida, porque si no esto ya es rojo. O esta. Ay, coño, que hay una ventana. Espérate. Vamos a mover... No, vamos a mover la ventana y la voy a mover hacia aquí. La puerta esta la voy a poner aquí. No puedo. No puedo poner la puerta. ¿Con qué objeto se está cruzando? Ah, vale. Con el cuadro. Perdón. Fuera. Bueno, vamos a poner esto aquí, ¿no? Por ejemplo. No sé si me va a molestar luego. Y la puerta aquí. Importante... Uy. No, no. Bueno, eso creo que se hace en el modo vida. O igual lo que hago. Sí, espérate. Voy a poner el cuadro este. Lo voy a poner aquí. Y así pues ya seguimos teniendo decorada. Esto lo voy a poner aquí. A lo mejor pongo una planta. Voy a poner una plantita por aquí abajo. Algo así. Pues no sé. Ya digo, yo de decoración lo justo y necesario, la verdad. Esto los colores más feos. No, es que la mejor de esa, ¿no? Y este... O por ejemplo. Yo qué sé. Tengo ni idea de decoración, tío. Qué lástima. Pero en mi vida... En mi vida real soy así, claro. O sea... Bueno, pues lo que decía. Una piscina. Chata. Que no haces la piscina aquí. Pequeñita. No muy grande. Porque tampoco es cuestión de... Y... ¿De dónde era? Aquí. Sí. En plan... Pues algo así. 2000. ¡Hala! Perfecto. Le vamos a poner... No, yo no quiero azul lejos. Lo que quiero es un borde. ¿Cómo se puede? Llegarse. ¿Cómo es? No hay nada que cambiar. Pues esto es lo que estoy intentando hacer, ¿no? Se los borde. Ah, este es de fama. A ver, perdona. Oh, este me parece muy fashion. Una escalera. Estaría bien. Pa... Da igual porque realmente suben y bajan como les da la gana, ¿no? ¿Y dónde están las escaleras? Hola. ¿Dónde están? ¿Hay más cosas? Eh, perdona. No entiendo esto. Me faltan cosas. O sea... Hola. ¿Y las escaleras? Ah, aquí. Uy, tío. Perdona. No, no... O sea, no he entendido este movimiento tan raro. Pues... Escalerita por aquí. Y... Pues... No, hombre. Lo suyo sería... A ver. Estos son luces, ¿verdad? ¿Podemos cantar? Ah, esto me parece muy bonito también. Se van moviendo. Nunca les he puesto. Nunca he puesto cosas de estas. Pero se irán muy bien. Unos cuantos farolillos para la noche, ¿no? Aquí en negro también. En plan... Una parola por aquí y otra. Y luego lo que sí los muebles... Estos. Los muebles estos. Bancos. Unas hamacas. Un par de hamacas. Lo voy a tener que tapar. Bueno, el color. Voy a poner una aquí y otra parte. Ala. De momento está como raro. Bueno, por ahí va la cosa, ¿no? Yo creo. Vale, ya tienes tu piscina, hija. Pesada eres. Vale. Vale, vamos a seguir. Está centradísima. Ah, bueno, porque tiene la piedra esa que le deja súper centra. Eh, ¿qué les pasa ahora? Está. Pensamientos profundos. Yo qué sé. Lo que pasa que... Eh, no. Llaves de residencia, no. Invertir en plan lucrativo legal, entre comillas. Pedir tener un bebé. No. Hablar del miedo a los caballos. Hablar de emplear la cabeza. Ah, y la familia... ¿Qué? Poner nombre, colocar el intercambio, en el inventario. Lo mejor es como Leo, ¿eh? A ver, también te digo. Vender... Vender todo. Joder, tía, qué pesada. Vete a dormir a tu cama, que para eso la tiene. Cago en la leche. O sea, pues eso sí, la verdad que... Yo creo que se ha recuperado un montón, ¿no? Durmiendo así estecilleres. A ver, hemos encontrado... O sea, hemos conseguido el... El nivel 3 de fama. Hemos conseguido los 50.000 de reserva. Que ahora, pues habrá que ir sumándoselos. Eh... No sé qué más podemos hacer. Son unos pesados. La vida no solo transcurre en tu casa. Toca relacionarse y viajar para... No. Déjame en paz. Eh... ¿Qué día es hoy? Hombre, la marcha nocturna. Pensaba que era noche vieja o algo porque... ¿Qué es lo que quieres? Comidas y bebidas gratis. Los negocios locales quieren mostrar su aprecio a los clientes ofreciendo comidas y bebidas gratis. Es hora de salir de casa y visitar algún lugar público. Pues venga, pues no te voy a decir que no. Venga. Lo que pasa es que, claro, a mí me dan miedo las multitudes. Igual, no sé hasta qué punto le va a dar un parraque o algo. A ver qué es lo que quieres tú. Hablarle a una planta. Bien, esto lo podemos hacer. Permanecer en el solar durante 8 horas. Manny. ¿Ya estás de dormir? Sí. Eh... ¿Estás capaz de salir en pelota? ¿Qué vas a desayunar? Desayunar. Juegos con tuxtas. Venga, hombre. La galleta. Para sacar. Pensaba que era un perro lo que hacía. Era ella. Qué miedo. Está lloviendo, ¿verdad? Tampoco vamos a salir. Haber ganado 200.000 simoleones. Fuego me cago en mi leche. De verdad, ¿eh? Uff. Siempre igual. Esta casa es una ruina. O sea, yo no sé qué le pasa. 530.000. Bueno, no me cubre ni la mitad, ni la nevera, nena, ni la nevera. Ole, esto también. Hola. No me dejan reemplazar la campana. Tachamucca. No. Vender por cero. Sí, claro, está quemada. Eh... Desayunamos. Sin quemar cosas. El incendio se ha apagado. Intento tener más que... Uno de ellos. ¿Cuál es? Desarrollo de estilo de vida. No sé qué desarrollo de vida. Hola, la luz. Espérate. Vamos a ver. Hola, la luz. Buscamos un socio famoso para promocionar a la empresa de cosméticos PerfeSim. Y tus fans encajan a la perfección con su marca. Elige una de las siguientes propuestas y llévala a cabo en las próximas 24 horas para cumplir este contrato. Puesto de producción de vídeo. Lo tengo que comprar, entonces, claro. Eh... Para subir cualquier secuencia de vídeo, nuestra agencia editará tu material para... Madre mía, te lo editan ellos. O el puesto de producción de vídeo. Un vídeo sobre reseñas de belleza. Están muy de moda. Si optas por esto, tu pago será todavía mejor. ¿Qué quieres, querida? Me alegra que me recomendaras pasar tiempo con Loario Paua. Pasé un rato muy ameno, muy. Eh... Despliegue de destrezas. Enhorabuena. Has completado la misión de descubrimiento y despliegue de destrezas. ¿Ah, sí? Vale. Entonces, eh... Está nadando. ¿Me lo estás diciendo en serio? Hola. Estamos en invierno y está nadando... No sé, es que esta señora quiere... Quiere acabar con su existencia. No sabemos. Entonces, puesto de producción de vídeo. Eh... Puesto. Producción de vídeo. ¿Debo tener que poner esto? O aquí. En plan habilidades. Eh... Pro... Uy, uy. Vídeo. No. Eh... Ay, 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 ay. No se me ha ido muy bien. Aquí. Esto será, ¿no? Dispositivo de escucha. Escucha moncilla. Cámara. Puesto de control. Efecténicos. Eh... Puesto de estilismo. Pues... Todo. De toque. Puesto de cafetería. No. O sea, puesto de electrodomésticos. No. ¿Cómo me has dicho que te llamas? Aquí. Eh... Pues eso. Producción, ¿no? A ver si... Puesto de comida, de comida, de comida, cafetería, de pro... Producción de vídeo. Aquí. Vale. Es esto. Puesto de producción de vídeo. Más visualizaciones. Más opciones. 1500, 1600. Más visualizaciones. Pues era este, ¿no? Para crear tus vídeos. Acumular visualizaciones. Y demás. Eh... ¿Y esto cuánto ocupa? Lo solo que tenía sería meterlo aquí. Que está aún mal orientado a esto, ¿no? A ver. Vamos a mover esta cosita aquí. Esto por acá. Ahí. Hola. En serio. Entonces, este aquí. ¿Cabemos? ¿No cabemos? Eh... No. Esto también. Dejarlo aquí. Pero porque no sé cuánto espacio necesita. ¿Por qué no puedo pegarlo aquí? A ver. Que era control al C, ¿no? Eh... No me acuerdo cómo era lo de las trampitas. ¿Algo así era? No. Activar. Un segundo. Ahora. No sé si era este. No. Eh... Mmm... Lo tengo que mirar siempre porque nunca me acuerdo. A ver. Db. Vortex. A ver. Ahora. A ver, ya está a mí que no puedo poner... Bueno, entonces, la estantería, la estantería me va a quedar aquí y pues el silloncito lo voy a poner aquí y ya está. Y esperemos... Ay, lo guarda así. Y esperemos que lo pueda utilizar y todo el rollo este. Entonces, eh... Hola. Vamos a... Benéfica... Mira, vamos a mirar la nueva producción. Pero... Mmm... Reseñas de belleza. Reseña de producto... De productos de belleza. Esto es lo que más dinero me va a dar, ¿no? Ay, mírala, que yo grabo aquí. Qué graciosa. Ella YouTube. Como quien ya me sé. Espero que a ti te vea más gente que a mí porque... Ay, ay, ay. Perdón. ¿Cómo era? Uy. Reseña de belleza. Confía en lo que te cuento. Jamás te mentiría. 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 Jamás te engañaría. Sí, ¿no, María? Pues la producción multimedia lo es todo. La luz parece tener un billete directo al éxito. ¿Debería añadir a sus preferencias que le gusta la producción multimedia? Pues claro que sí. ¿Y aquí qué tengo que hacer? Ay, calidad pésima. Ay, qué lástima. Pero entonces, ¿lo tengo que mandar? ¿O cómo es? Subir vídeo. Ay, la luz. Esas secuencias eran perfectas. Has entregado exactamente lo que pedía el cliente. No hemos tenido que editar nada. ¿Sabes qué significa esto, verdad? Más dinero para ti. Y, cachinga, recibirás pagos diarios, espérate, por derechos de autor en función del número de visualizaciones. Nena, qué guay, qué gracioso. Ella, pues eso, ella youtuber. Eh, pues nada, pues aquí en que estamos con todas las cosas estas. Eh, a ver, no sé qué hacer. Entonces me van a ir pidiendo que haga cositas o que no. Ay, qué susto. Festival de especias. A jornada de deporte. Otras cosas. ¿Qué, hacemos algo? Ver inventario de vídeos. Ya no tengo ninguno, pero había dos, ¿no? Transmisión benéfica de 24 horas. Ajustar luces. Otra vez, tía, de verdad. O sea, ¿qué problema tienes con las cosas eléctricas? Eh, no. Reparar, no. Contratar servicio. Porque luego te pasa lo que te pasa. ¿Qué te pasa? He oído que hay un concurso de talentos en el pub. Vamos a hacer un poco de ruido. Es que lo de cantar y eso... Vamos al pub. A ver qué pasa con nuestra fama. Venga, va, que nos van a dar comida y eso gratis, ¿no? Vamos a hacer algo diferente que estar en casa. Porque sinceramente me parece demasiado a mí esta sim. Bueno, es un reflejo básicamente de mí misma. Vale. ¿Y qué hacemos? Cantar con dúo country por country. Eh, porque este señor. Pero yo no iba con esta chica. Cantar con country con esta misma. Así es que no sé ni quién son esta gente. Eh, ¿no quieren cantar conmigo? Pues me voy al baño. Cantar en solitario. Pop. Es... Venga. Ya que no viene nadie. Comprar la camiseta del festival. En el puesto de parafernalia. Está a tope, ¿eh? La chica. ¿Dónde está el puesto de...? Habilidad de canto adquirida. Si es que ella es mocatriz. ¿Dónde está el puesto de parafernalia? Es este. Vamos a regatear. Porque gente... ¿Eh, qué le pasa? Está incómoda, claro. Porque hay mucha gente. Y no le gusta a la gente. Y encima ella es famosa. Está en la acetea, pero si ya pierde dinero con estos precios. No le ha salido bien la jugada. Comprar camiseta. Venga, va. Vamos a comprar y nos la ponemos. Mira, desapareció el vaso. Lo he dejado. ¡Uy, qué frío! Esta chica necesita hacer un poco de deporte, me parece a mí, pero bueno. Esta es mi niña. Ay, ¿qué le pasa? Está azul. Se va a congelar, puede ser. Nos vamos a ir a casa, ¿verdad? Ahora mismo no puedes irte a casa porque yo ya he acabado. Yo ya estoy. Termina pronto. Sí, porque yo ya he cumplido y se me va a congelar. Ah, mira, ya ha entrado en carro la chica. Está congelada, está azul. Ahora sí que nos vamos a casa, ¿no? Venga, pero esta gente en tirantes y con... Eh, perdón, no entiendo. Vamos, vamos a hacer footing. Venga, vámonos. Que poco haces. ¿Está cansada? Ah, no, está incómodo. Y ahora todo perfecto. 105. Me cobra lo mismo por un cacharro que por 20, pero bueno. Vamos a dar un baño para ver si bajamos esta incomodidad y subimos la higiene. Y vamos a ver. Venga. Ella me pedió la... Sí, porque se había pedido una bebida o algo gratis. Venga, va, tira. Lo que yo no sé es si se estropea tanto esto por los rasgos del solar o algo, porque me toca un poco... Ay, que se ha dormido en la bañera. Dormir un poco. Sí, sí. Ya vamos. Ahora, música isleña y hablar de una... Venga, está. Eh, perdona, esto lo frejo. Y vamos a desayunar y por favor no rompas nada, si puede ser. Un robertos con bacon. Son dos quejas, eh, por tu parte. Qué manía, o sea, qué rabia me da que se ponga en dos. Bueno, uno, que se ponga súper lento cuando se levantan cada día. Vale, está regado. Yo no sé este señor por qué sigue apareciendo, pero hace 300 años que no hablo con él. No, si ya me das. Por favor, tía, que son unos huevos revueltos. Y tiene el nivel 8 de cocina, imagínate. Derechos de Autormia, reseña de belleza. Oye, muy bien, libros, vídeos. Muy guapo, ¿no? A ver, cumplir complemento. Uy, cumplir complemento. Anillo de luz. Cámara de alta definición. Bueno, es una cámara de alta definición, ¿no? Y un anillo, hombre. Vamos a poner aquí un puesto todo guapo. Grabar vídeo. Videoblog alegre, va, venga. Me encanta. Pero un videoblog aquí, aquí, no tiene mucho sentido, ¿no? Me siento súper identificada. Pero ya gana dinero, yo no. Me viene. Cada uno con sus cosas. Esto me parece que lo voy a quitar. Porque tengo esta estantería aquí y tampoco hace falta. Vamos a... Esto fue... Lo voy a vender. Sí, hola, ¿qué tal? Vamos a poner un... ¿Qué sé ahí? Corcho o... Mural, no. Mural, no, esto. No sé, igual sería en decoración de pared. Igual hay algo en plan... Esto es un poco feo. Y para mí, no sé. No sé si cogerme un gatito. Porque... Bueno, en fin. Porque no, no. Igual un gatito se le da vidilla. A ver, este es así en plan... Para organizar el contenido, ¿sabes? Y tal. Es muy... No me gusta. Y cuadros o postrear. Nada. Vamos a dejar la pared limpia. Bueno, en todo caso, espérate. Como veré, esto aquí, por ejemplo. Aquí. Y luego... Sí que puedo poner en plan... Pero vamos a poner por habitaciones. Quienes tanterías. Mi primera biblioteca. Muy bien. En plan, a lo mejor una estantería más... Más sencilla. No eso tan... Tan aparatoso. Pero no hay, ¿no? ¿Me han dicho esto? Sí. Ah, esto está maderito. Ah, no. ¿Qué va? ¿Qué va abajo? Bueno, pues aquí. Creo que quede mal. Lo he duplicado, ¿verdad? Pero... ¿Cómo? ¿Cómo se selecciona? No. Pues nada, vamos a seguir. Ella grabando videoblog. Con esos pelos en los brazos y en las piernas. En pijama. Pues eso. Tan natural. Mía con el micro aquí. Todo un guapo, ¿eh? Ojo, cuidado. Ostras, esto es profesional. Y pues nos vamos a... A rasurar. Bueno, no puedo con ese vello. Perdón. Blog número uno. Un poco de mí. Pero ahora entonces... Publicar, ¿no? Responder a los comentarios. Por supuesto. Promocionar algunos videos. Vamos a publicar. Por el próximo video. Cositas así un poco, ¿no? Y no sé qué más puedo hacer. Focos de estudio. Oh, lo peto, nena. Lo peto. Bueno, ahora me hago unos cuantos. Ha ganado 210 seguidores. Ahora ya tiene un total de 210. Vale, muy bien. Estudiar tendencias. Y... Noche neblinosa. Día frío y nublado. Amanecer cálido. Ahí. Uh, blanco intenso, ¿no? Pero... ¿Apago? ¿Cómo? Estas son las tendencias del momento. Coctelería. Reseña de juguetes. Ciencia espacial. Videoblog inspirado. Tengo que estar inspirada, ¿no? Para hacer un videoblog inspirado. Ay, sí. Vete a hablar a tus plantas. Que hace mucho que no les hagas caso. ¿Quiere acercarse? Vale, venga, va. Vente. Qué lástima, Miss Plantuquiz. Cosechar todo. Porque si no me quedo sin producto. Y no puede ser arrancar. No. Hablar planta. Hablar planta. Hablar planta. Hablar. Y la... Me pone arrancar la piel. Hola, querida. Ah, sí. Mira, es verdad. Cerrar la puerta. Para animal persona. Todo. Nivel 6. En el 8 era lo de fertilizar. Y deberías... Bueno, debería. Vamos a hacer algún cuadrito. Y nos vamos a ir a correr. Porque, tía. Hola. Qué asco. Tío. Qué ascazo. Con aquí. Con las moscas. Mira. Qué guarra, tía. Me mira con cariño y eso, eh. Pero... No sé. Muy bueno. Y vamos a... Quiero hacer footing. Venga, nena. Lasca. No tengo otra ropa de footing. Que solo... Oye, qué maquillada voy, ¿no? Por la reseña de belleza. No me he quitado el potín. Pues bueno. Pues vale. Lo suyo sería darse una ducha reflexiva. Para estar inspirada. Y luego... Ay, luego. Y luego grabar un blog. Inspirada, ¿no? O qué. Grabar vídeo. ¿Ves? Como estoy segura, pues grabo vídeos segura. Pero no, no me inspiro, ¿no? Pues venga, a ver. Seguís a cama. Pues esto no lo puedo apagar. Mejorar. Ajustar luces. No puedo apagarlo. Reseña de productos. Consejos de moda. Consejos de... Aparatos y juguetes. Las reseñas de juguetes estaban en tendencia, ¿verdad? Bueno, pues voy a desayunar y voy a hacer un vídeo de juguetes. Mira, esta chica es demasiado sensible y demasiado por diosera. De verdad. Estoy incómoda porque tengo hambre. Bueno, chinga, pues que la tapo con mi cara. Otra vez, tío. Harta. Harta me tienes. O sea, sí. El señor se pregunta. ¿Otra vez tú? ¿Otra vez? ¿Fuego? Sí. Llevamos dos incendios en un día. 620. Si es que no me dan para nada. Y, por supuesto, no he comido. Yo no sé si es la casa o qué. Huevos con tostadas. Son los huevos con tostadas. Vamos a probar otra vez. A ver si puedo hacerlo. Ah, mira, ya se le ha pasado. Ya que ha comido. Y tiene el nivel 6 o 8 de cocina. O sea, imagínate. Con menos 68. Me está generando menos beneficio esto. Hay que... Hola. Cometelo, anda. No sé, a espetar. Vamos a comer y vamos a hacer... Vamos a ver las tendencias y entonces hacemos un vídeo porque supongo que cada día son cosas nuevas. Hay que estar totalmente al día. Nueva excentricidad. Mira, tengo una. Paladar refinado. Como persona famosa, la luz se ha acostumbrado a las comidas... Un segundo, por favor. De calidad excelente. Tomar comidas que no cumplan sus elevadas expectativas de calidad hará que se sienta cada vez más incómoda. Eh, no, déjame en paz. Muy bien. Pues vaya. Videoblogger, reseña de juguetes. Vamos a hacer una reseña de juguetes. Eso está roto otra vez. Puede ser que estén rotas las placas y por eso estén sucias. Porque me tienen hasta el moño. No sé yo si es el terreno este. Ah, no. Pues es que está sucio. Mejora. No tengo productos de... Bueno, de limpieza. Bueno, ya lo limpiarás, ¿vale? ¿Qué quieres? Pregunta rápida. Estaba planeado, planeando pasar algo de tiempo con Britney. Creo que deberías hacerlo. Me da igual quién es. ¿Qué hagan en su vida? Chupa un pie. Venga, reseña de juguetes. ¿Tú te crees? De muñecas brats. Está haciendo Andrea Compton. Haciendo reseñas de las brats. ¿Por qué no? Igual esto te salta el... El... Ay, ¿cómo le llama? El copyright. O sea, que apagate la música. A mí me ha encantado porque esto... Se para, se... La flecha. Mira, 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 mira. Va solo. O sea, que has dejado de grabar y has puesto a agarrar. Prepara tus regalos de Navidad. Llega la Navidad. Mira. Señora de juguetes. Subir vídeo. Ah, y se me ha ido... El vídeo se ha subido. Es decir, has pagado los diarios por derechos de autor en función del número de visualizaciones. Vale, muy bien. Y... ¿Cómo era? Responder comentarios. No era. Y... Entusiasmo y promocionar. 385. Fíjate. Igualito que yo. Vete a hacer un poco de... De deporte. Anda, nena. Llorar a petición. Ah. Qué gracia. Ir a hacer footing. Venga. ¿Qué estás haciendo? Ah, jugando. Esto no te está dando dinero de momento. No eres gamer. ¿Tú quién eres? Fabricante especialista. ¿De qué? Claro, esto es un problema porque... Eh... Soy famosa, ¿vale? A ver. No, ¿cómo era? Quitar hierbajos. Quitar hierbajos a todo. Y vender todo. Un poco de dinero le estaba dando a la vida hortelana, pero bueno. ¿Y qué más? Vamos a pintar un cuadro mediano. No estoy cumpliendo sus aspiraciones, ya verás. Me van a dar a la mismísima mierda misma. Lo que me molaría sería encontrar un... Ya he puesto la música otra vez. Eh... Vamos a... Música isleña. New Age. ¿Quién eres? Escuchar. Canta o tot. Música de caunta. Eh... Cambiar de emisora. ¿Cómo está? Música isleña. Ay, no quería apagarlo. Eh... Y música de la New Age esta. Y así ya... Y permanecer ocho horas. Vamos a dejarlo aquí. Joder, tío, ¿ves? Se me estropean todo. Yo creo que es esta casa que se estropea. Pensaba que eran los enanitos estos que lo estropeaban todo. ¿Este es el que está enfadado conmigo? ¿De la vida? ¿En serio? O vaya. Escucha. Escucha. Ay, escucha. Ven, quita escuchar música. Que tú querías escuchar música. Muy bien. Y esto vamos a vender. Vamos a hacer otro cuadrito. Abstracto. Mediano. Grabar vídeo. ¿Cuáles eran las tendencias? Juguetes. Ciencia espacial. Coctelería. O inspirado. A ver. Voy a darme una ducha reflexiva. A ver si cambio mi estado de ánimo. Y hacemos un blog inspirado. Y me parece que poco a poco. Poco más vamos a hacer. Una obra maestra. Vale, venga. Y hablar con todo esto de chi. Porque tienes sueño, ¿no? Muy bien, chica, eh. Venga, un último. Y nos vamos a dormir. Así que los haces como churros ya. Ganar mil. A ver si se puede anclar esto también. Vamos a ver si cuando se levante también quiere. Voy a dejar que duerma porque si no se despierta a medianoche. Para vender las cosas o para hacer cualquier cosa que le di. Es muy obediente, eso sí. Cuando quieres. ¿Qué quieres? Bueno, ¿seas capaz de preparar algo sin que se vaya a la mierda? Prenderle fuego a la cocina, por ejemplo. ¿Crees que podemos hacer algo así? Grabar vídeo. Vídeo y bloquear, eh. Alegre. Bueno, es más o menos como inspirada, ¿no? En pijama. Ella siempre en pijama. Natural como la vida mismísima. Hasta centrada. Hola. Uf. Necesitamos un socio famoso que nos ayude a promocionar telerecetas. Un canal básico. Pichipi, pichipi, pichipi. Secuencia de vídeos en las que salgas cocinando personalmente. Si has utilizado un dron para subir un vídeo sobre cocina, tu pago todavía... O sea, hola, perdona. ¿Dónde consigo yo un dron? O sea, espérate un segundo que esto aquí vamos a jugar, pero bien. Eh, dron. Está de pájaro. A ver. ¿Y el otro? Proyecto... Ay, mira, una conga. Uy, todo esto no lo había visto yo, eh. Eh... ¿Y el otro dron? ¿Qué estaba por aquí o no estaba? Eh, sí, este, ¿no? Por ejemplo. Ventilado. Eh, ¿y dónde está el otro dron? Igual no puedo usarlo. O... ¿Por dónde anda? A ver, vamos a ver el otro dron. Eh... Electronic. Ah, el... ¡Ole! ¿Y dónde estaba el otro? Ahora he perdido el otro. Estaba más arriba, ¿verdad? Vale, está este. 400. Eh... Vamos a invertir en este. ¿Y dónde lo meto? Aquí en la mesa. En el suelo. En el suelo. Sí, lo tengo que dejar en el suelo. Para pisarlo. ¿No puedo poner en una superficie? Eh... Pues nada. Pues vamos a utilizar un dron, ¿no? No sé. A ver, ¿cómo se hace entonces esto? Grabar vídeo. Ahí va, las pasturas. ¿Reseña de producto? No. ¿Cómo lo hago? Para grabarme haciendo recetas. Aquí. Ahí va. Tira. Eh... Empezar grabación de... ¿Cómo? ¿Por qué? Personas. Eh... No sé cómo hacer esto. Iniciar grabación. De recetas. Que no... O sea... ¿Cómo lo hago? Conquistar al función, saborizante... Estaría... Eh... ¿Cómo lo tengo que hacer? O sea... Uy, señora, ¿qué está siguiendo? Eh... ¿Pero cómo lo hago? Grabar un vídeo... Eh... Un segundo. Porque vamos a ver. A Telerrecetas le encantaría de... Disponer de secuencias de vídeo en las que salgas cocinando personalmente. Si has utilizado un dron para subir un vídeo sobre cocina, tu pago será mal. Para subir cualquier secuencia de vídeo que hayas grabado en nuestra agencia publicitaria... ¡Ay! Entonces... Vamos a... No sé... Hacer receta de... Browning, ¿no? Y entonces... Pues el bicho este me grabará haciendo la receta. Se me ha estropeado el lavabo. O sea, es un desastre esta casa. Voy a mirar los rasgos porque no entiendo por qué se estropea todo tanto. A ver, fíjate que tus espectadores te van a ver. Y esto también está... Bueno, está quemado, claro. Vale. Pues... ¿Quién eres? Van a venir pronto. Igual deberías pensarte dos veces si abrir la puerta. Un momento. ¿Quién eres? Tiene poca batería. Necesita recargarse. Vale. Eh... Vídeo de cocina. Browning style. Bueno, esto tendría que tener una coma aquí, ¿no? Pero es como esta coma donde está. Aquí. Ahí. Browning style. Mi fecero... Zeta para brownies preferida. Para chuparse los dedos. Por ejemplo. Vale. Ahí se está muriendo el... Eh... ¿Qué te pasa? Ah. Le damos en las chicas. Caciones. Transferir vídeo al puesto de producción. Vale, ¿no? Y entonces de ahí... Oye tú. Que fíjole. Ah, vale. Ya lo estoy transfiriendo. Entonces aquí en el inventario, ¿no? Que... ¿Me sale o no? Publicar, responder comentarios, emocionar vídeo y... ¿Cómo hago? O sea... Pero no sé cómo hacer... ¿Cómo publico el otro vídeo? El vídeo del... De cocina. Es que no sé cómo coño hacer. Mira la chica limpiando su placa. Es que... Grabación de personas. O sea, ¿es para grabar personas? A ver. Va aquí. Eh... Blog 1. Browning style. Subir vídeo, ¿no? Sería este. Bueno, con esto acabo. Acabo de publicar estos vídeos. En mi canal es lo más. Eh... No te preocupes. A ver. Para adaptarlo a las necesidades del cliente. Pero no te preocupes. Sé que les va a encantar. Ten tu teléfono a mano. Te llamaremos pronto para ofrecerte otra oportunidad. Vale. Recibirás pago. Vale. Entonces. Ver de esto... Voy a... Uy. Qué lástima calidad. Pésima. Qué fe. Eh... Renombra. Blog 2. Y... Central. Y ya está. Ya acabo, ¿eh? Ya con esto ya... Ya no puedo hacer nada mal, ¿no? Ya no tengo... Ah, sí. Eh... Claro, claro. Eh... Editar vídeo. Ah, claro. Puedo editar el vídeo. Espérate un segundo. Claro. Calidad aceptable. Vale. Claro, es que... Como no le editaba ni nada, pues estaba un poco la cosa... Pues fe y ya... Correctamente. Ya no puede editarse más. Eh... Vale. Vamos a subir vídeo. Y ahora sí ya que vamos a... Vamos a dejarlo aquí ya. Porque... Recibirás pagos diarios... Pichipi. Vale. Pues hostia, es verdad. Espérate. Vamos a reparar esto. Y ya acabas de fregar. Esto lo vamos a guardar aquí. Nivel 3. A ver si en los próximos niveles no te electrocutas, amiga. Y ya que estamos... Vamos a pagar las facturas. Incómoda. No te han gustado, ¿no? Los brownies. Buah, esto es un rollo. Ahora la niña es una pija. Entonces... Pues lo vamos a dejar aquí. Me parece que ha sido un vídeo bastante interesante. Hemos hecho a nuestra sim blogger, youtuber o whatever. Ella artista, colaboradora con diferentes marcas del universo conocidas. Y nada, pues ya nos vemos en el próximo capítulo. A ver qué sucede, qué le dé para la vida youtuber. ¡Hasta luego!